Estamos de vuelta aquí en Chic y mucho más y por supuesto nos tiene a todos muy pendientes lo que sucedió en Texas esta semana y una persona, una personita, un niño maravilloso que vemos en las redes y al cual seguimos, Josué de Mundo Plastilina hizo un video especial para todos los angelitos que lamentablemente perdieron la vida en esta tragedia, vean el video Yo creo que los niños son el regalo de Dios más hermoso de la tierra yo lo veo como si fuéramos pequeñas estrellitas que alumbran a cada una de las personas me dieron la noticia hoy que les habían quitado la vida a todos estos niños cuando estaban en la escuela y apenas llegué a mi casa decidí en honor a cada uno de ellos hacerle su escultura para que todos podamos recordarlos lo siento mucho Él es conocido precisamente por hacer estas figuras y bueno, me imagino que es difícil hablar también con un niño como él y explicarle que en otro lugar del mundo, niños de su edad perdieron la vida sin sentido ¿Qué dice usted mi teacher? No, muy duro, la verdad que me cuesta muchísimo hacer análisis pero definitivamente tenemos que multiplicar la empatía, la humanidad, el calor humano que es lo único que realmente va a hacer que este planeta y este mundo viva más tranquilo y con más amor yo tengo que felicitar obviamente a sus padres, a su familia por apoyarlo, por guiarlo y porque él haya tenido esta iniciativa tan bonita para todo lo ocurrido en Texas Así es, vamos a cerrar esta emoción que la verdad nos pone triste y volvemos con música, música para levantar el espíritu Así es Música que además es orgullo de mi país una persona además que quiero y que mi familia la queremos muchísimo por relaciones familiares pero que el talento nos obnubila porque ella es maravillosa, ella es violista ella se llama Daniela Padrón ¡Bienvenida! Gracias Bueno, aquí nos estaban contando que Glenda, la pianista iba a estar con nosotros pero que te montó cachos Me montó cachos, imagínate tú ¿Con quién? Imagínate Bueno, yo nada más la dejé montarme cachos porque se fue con Alejandro Sanz Si fuera con otro, no Sencillito, está con Alejandro Sanz en su gira No importa, esta es tu casa de MTV, aquí te esperamos Pero Daniela sí está con nosotros para hablarnos de este disco maravilloso que salió el viernes pasado Exactamente Cuéntanos Bueno, primero se llama Ella Así como ven acá en mi hoodie Y básicamente es un recorrido por 7 países de Latinoamérica A través de 11 canciones Pero lo particular del disco es que todas esas canciones o esas piezas fueron compuestas por mujeres Mujeres de muchas épocas Tenemos desde Modesta Bor, una compositora venezolana de early 1900 Tenemos Shakira, tenemos Gloria Trevi O sea, hay muchos géneros musicales y muchas épocas en las que estas canciones o estas piezas salieron Pero el hilo conductor es que nuevamente son mujeres quienes las escriben y somos mujeres quienes las interpretamos Que maravilla, empoderamiento femenino Claro que sí Bueno, me comentaste algo porque había dicho en el bloque pasado que en efecto muchas mujeres talentosas cuando se convierten en mamás Abandonan sus sueños por la dificultad de balancear tantas cosas en el plato Sin embargo, tú le estás haciendo un homenaje a todas ellas a través de tu música y a través de tu vida también Efectivamente, y no solo porque sea difícil, porque también es que enamoras, ser mamá es lo máximo Claro Yo voy para tres años con mi chiquitín y es fácil quererse quedar con el chamo en casa y querer vivir la vida a través de ellos Y a través de todas las cosas que están pasando Efectivamente, sin embargo, bueno, la invitación es a que seamos ellas, seamos también nosotras mismas Que nos agarremos también de esa individualidad que nos caracteriza y que teníamos antes de ser esposas, antes de ser mamás, etc. Y bueno, que la abracemos y vayamos hacia adelante Y que disfrutemos de la música que nos hace enriquecer el espíritu, esa música que viene de tu violín ¿Cómo nace el amor por el violín? Mira, yo creo que desde el vientre de mi madre, mi mamá es pianista y desde que tengo uso de razón Todo el mundo a mi alrededor toca algún tipo de instrumento Sin embargo, bueno, sí pasó que arranqué a los tres años y medio a estudiar piano y violín a la vez Y me pasaba que cuando estudiaba violín nadie decía a nadie Y cuando estudiaba piano me empezaba mi mamá, mira, que la espalda derecha, mira que el dedo así, mira que ese es ese no Cuando estudiaba violín no me decían nada yo, mira la cosa como que es mejor por el violín Me voy más tranquila Pero Daniela, ¿qué se siente obviamente que conseguiste, que descubres, que te conectas con tantas intérpretes Con tantos talentos latinoamericanos, mujeres que han desarrollado sus carreras y llevarlo obviamente a ustedes? Mira, me encanta primero ser representación de algunas, ojo, te estoy hablando de Gloria Trevi Shakira Poca gente es más famosa que ella, no puedo hablar en ese caso de que no haya representación Aquí estamos escuchando y viendo un video de un proyecto anterior que me encanta pero estaría muy cool si logramos poner en pantalla algo de ella Exacto, utilizando en ella En todo caso les comentaba que efectivamente trabajar para mujeres, para mujeres no, representar todo este movimiento de mujeres Por ejemplo hay canciones, hay piezas ahí que se escribieron y que hasta hoy en día es que sabemos que fueron escritas por esas mujeres Porque estaban en el registro como que, o ponían, en mi caso sería de padrón Es como que bueno ¿De qué país sería ese tipo de historia? Mira, tenemos México, tenemos Venezuela, tenemos Cuba, tenemos Colombia, no todos los casos fueron iguales Pero sí, por ejemplo una que se discute muchísimo es Noche de Ronda, que todo el mundo la conoce como de Agustín Lara Exacto Y es de María Teresa Lara, su hermana, por ejemplo Ah, agarré dato ahí Sí, sí, entonces, bueno, nada, o sea, habría que investigar y meterse más hacia adentro a ver qué en verdad sucedió Alguna gente habla de que era un problema político en donde Agustín no podía en ese momento poner su nombre Otra gente dice, mira, si eso fuera verdad, en qué cabeza cabe que en 1930 una mujer podía llegar a un registro y decir, mira, que tal, esta mi canción Sí, esto es mi verdad, se hubieran reído de ella Entonces, bueno, nada, al día de hoy, Peer Music, que es quien maneja los derechos de esta canción en específico Tiene el registro donde María Teresa Lara, sí, María Teresa Lara sale como la compositora del tema Así que bueno, por eso la incluimos en ella Para la gente que le gustan los datos curiosos como yo, eso no me la sabía, qué interesante Fíjate tú, está Margarita Lecuona, por ejemplo, que muchas veces es confundida por su primo Ernesto Lecuona Compositora de Babalú Hay toda una cantidad de historias bien interesantes y nuevamente no creo que estemos en el mejor momento Todavía como mujeres decir que ya tenemos la igualdad total Pero sí definitivamente hemos evolucionado y normalmente como te decía, bueno, tenemos una Shakira, una Gloria Trevi Así es Que están, bueno, obviamente súper empoderadas y dueñas de su música Y para nosotras, Glenda y yo, es un honor poder hacer este homenaje a todas ellas Yo tengo que hacer un poquito de análisis de neuratoria, neurolingüística, porque he visto este proceso Lo estoy viendo en tu conexión corporal, que ha sido muy trabajado, que ha sido muy luchado Que no ha sido fácil llegar a este paso, todo tu lenguaje va hablando de esa línea ¿Sientes que ha sido una montaña muy difícil de escalar y de levantar una bandera? ¿O que pensabas que nunca ibas a levantar una bandera como esta? Mira, qué pregunta que no me esperaba, la verdad Te puedo decir que difícil, sí Difícil es esto y difícil es ser mamá y difícil es ser inmigrante O sea, muchas cosas son difíciles El tema creo que está en de verdad soñarlo y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ir hacia allá Y trabajar todos los días de tu vida en pro de llegar ahí Y yo, personalmente, todas las resoluciones de año nuevo es como que No me voy a quejar tanto, no me voy a quejar tanto, no me voy a quejar tanto Y bueno, sí, o sea, trato de no pensar en qué difícil es Trato de pensar en qué bonito va a ser disfrutarlo como el día de hoy estoy disfrutando Que me puedo agarrar mi celular y meterme en Spotify y ver, ahí está mi disco Que es mi cuarto disco Así es Aplauso para ella, aplauso para ese trabajo y esa constancia, esa dedicación Y además, devolver la voz a muchísimos temas que quizás no se sabía de dónde eran O quién realmente había escrito Eso hay que aplaudir Mira, Daniela, ha estado con nosotros en la calle 8 Así es Tu violín le ha llevado Venezuela al corazón de mucha gente que tuvo que salir Pero tú también, con tu violín, has ido a otros países ¿En qué países has estado? Mira, estuve en México, en Monterrey He estado en Panamá Obviamente acá dentro de los Estados Unidos, que ya es un país, pero ajá, cada estado es como si fuera un país He estado en California, de hecho voy a estar también la semana que viene en Anaheim, California Estuve tocando en Phoenix, Arizona, en Denver, Colorado, en Atlanta, Georgia, se me quedan algunos por favor No, bueno, me imagino que muchísimos, muchísimos lugares ¿Con quién quisieras colaborar? ¿Cuál es tu sueño dorado? Me muero por colaborar con Juan de Guerra ¡Ah! Juan de Guerra, ya lo sabes Importantísimo, vamos a Danielita por favor, a decirle a esta cámara, a toda la gente que nos ve en todas partes del mundo ¿Dónde conseguimos tu disco y cómo te podemos apoyar? ¿Cuáles son tus redes? Ella, que es mi nuevo disco junto a la fantástica pianista cubana Glenda del E Está disponible a través de absolutamente todas las plataformas digitales Como Spotify, como Apple Music, cualquiera que sea de su preferencia Pero si usted es una persona que no escucha música, a través de estas plataformas puede ir a YouTube Y está completamente gratis y lo puede escuchar Y bueno, si le gusta, por favor difúndalo Y si le gusta más y quiere saber más acerca del proyecto Síguenos a través de nuestras redes sociales Daniela Padrón Violín en mi caso Y Glenda Delé en el caso de Glendita Ahí van a tener toda la información acerca de los futuros conciertos y giras que vamos a estar haciendo con este disco La verdad es que hoy hemos tenido un programa reconfortante Que nos levante el ánimo y que además nos hace darnos cuenta de la cantidad de talentos Y de la cantidad de gente que hace bien al mundo a través de la música Es importante que en medio de esta locura paremos y recreemos el corazón Y volvamos a cargarnos de energía positiva Y esta también es una linda oportunidad A través de Ana Belamondi, a través de René Cinto Y por supuesto de Daniela Padrón y la maravillosa pianista Glenda Vamos a tener grandes ejemplos de buena música para seguir Así es Gabriel y que definitivamente muchas veces las redes sociales hacen que nuestra vida se sienta que es inmediata Y que a través de la música si podemos alargar los sentimientos y las emociones Y debemos vivirlo Que rico eso Nos vamos con esto Muchísimas gracias por acompañarnos Dándole un aplauso a Daniela Padrón Muchas gracias Busque ella, ya lo sabe Muchas gracias Bye Este programa fue presentado por Chau 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 ¡Gracias!